Difundimos nuestro patrimonio. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Se integren a nuestra señal. En Chile, Calama TV, Radio Televisión Comunal en Iquique, Canal Puerta Norte en Arica, y en Argentina, Bolivia al Aire TV, además de las transmisiones de los portales en línea de nuestras misiones en el exterior. México, New York, Perú, España, Irán y Brasil. Difundimos nuestro patrimonio. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La misión argentina ¡Gracias! Continuamos observando diferentes danzas autóctonas en esta entrada del Carnaval 2022. Estamos observando a los zampuñaris y zampuñeros que están demostrando su coreografía en este lugar. En este lugar, creo que es la habilidad cívica. Observamos que los hermanos hermanos están demostrando nuestra alegría con esta camasa hasta llegar hasta lo que es la Virgen del Socavón. Observamos a los hermanos hermanas bailar con ese entusiasmo. Si bien el ciclo es un instrumento milenario de las culturas andinas en el medio citadido, de la demonial zampuña, instrumento que se utiliza en el Carnaval Oruro. No es lo mismo cicuriada que zampuñada, pues los hijos son netamente autóctonos. En cambio, las zampuñadas corresponden a un nuevo concepto urbano. Así lo demuestra la existencia de los grupos de esta clasificación. Los zampuñeros, hijos de pagador y coriú, guajas, todos ellos creados por un rey citadido. Siempre en renúmeras discusión, disfruta de la cultura altiplánica. Camataba, burata, barca, barca, chidaca, zampuñeros, cuparacaja, guaria, jamás, santa, asesera, matasipki, burata, barca, barca, chidaca. ¡Gracias! 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 En estos momentos está haciendo su paso por la avenida cívica La Fraternidad Negrito del Pagador A 3.735 metros sobre el nivel del mar se realiza el Carnaval de Oruro 2022 La Fraternidad Negrito del Pagador Muy bien, estamos ya en lo que viene a ser el Carnaval de Oruro 2022 Y Bolivia TV es el canal oficial Estamos en 55 países en todo el mundo Para que nos puedan ver y puedan conocer la riqueza cultural que tenemos en nuestro país Ahora está junto a nosotros Fabricio Casorla Que él es historiador a quien le damos la cordial bienvenida Muy buenos días Después de un año que se ha postergado el Carnaval Nuevamente podemos ver a los bailarines, a los danzantes en las calles de Oruro Muy buenos días, saludos Circe a toda Bolivia TV A través de esta señal internacional Y contentos de esta explosión, este movimiento de gente humana Y sobre todo inspirados a la Nuestra Señora del Socavón A quien se le rinde y el tributo Sobre todo es el eje central de esta festividad Que lleva más de 200 años cumpliéndose aquí en la capital del futuro de Bolivia Si bien en estos momentos compatriotas bolivianos que se encuentran en el mundo No pueden estar en las calles de Oruro para poder apreciar lo que es el Carnaval 2022 Hablemos del origen para aquellos que tal vez no conocen y queremos mostrar la riqueza cultural que tenemos en Bolivia Todo al parecer, de acuerdo a la historia, se habría originado en la fecha más antigua, en 1739 Cuando se conoce la primera copradía de Nuestra Señora del Socavón En ese año ya se da a conocer el nombre de la Virgen del Socavón Y a partir de ello la festividad también va cobrando importancia Porque van a ser los primeros diablos que van a bailar en su honor Pero sobre todo con un auto sacramental, con un relato de los siete pecados Que era el relato que tenía que permitir a la gente aprender sobre la lucha del bien y del mal Y a partir de ello es que paulatinamente el Carnaval va creciendo Y en este escenario donde estamos ahora que es el Socavón Donde había una antigua huaca Y esa huaca fue destruida por los españoles Y en su lugar erigida lo que es ahora la capilla Y ahora santuario de la Virgen del Socavón El Carnaval fue creciendo con la participación de otros conjuntos Como los morenos en el siglo XIX Luego aparecieron los incas Que es un drama ritual de los andes Que también tiene su relato Y los chunchos y todo ello Que más adelante se van a convertir propiamente en danzas específicas del Carnaval A ver, hagamos una retrospectiva Si usted me habla de que ya hace 200 años que se realiza el Carnaval de Oruro ¿Con cuántos conjuntos folclóricos inicia? ¿Cuántos danzantes en ese entonces? Primero eran los mineros que eran los que se disfrazaron de diablos En honor obviamente a imagen y semejanza del tío de la mina Y ellos fueron a bailar a la Virgen del Socavón Y era el primer conjunto, es el más antiguo A partir de los años ya se incorporan los morenos Que era otro grupo en remembranza a los esclavos negros Al paso de los negros que hubo aquí en Oruro Y que tiene que ver con la actividad minera Después estuvieron los llameros Luego estuvieron los tundiquis Como los que estamos viendo ahora En estos momentos En estos momentos que era una remembranza Al pasaje de los esclavos negros en esta parte Obviamente es una manera de recordarlos No de satirizarlos, sino de recordar A través de una reminiscencia Y bueno, ahí van a surgir otros grupos Como los Cuyahuas Los otros grupos como los Suris Que eran grupos autóctonos Pero de alguna manera esto fue un proceso Con ciertos intérvalos de tiempo No es que la entrada del carnaval Era año tras año así como vemos ahora Habían espacios largos Porque eran los pasantes los que costeaban todo Pagaban los trajes Pagaban la comida, la música, la banda Es decir, todo Entonces ha sido un proceso Del cual tampoco se ha registrado mucho en la historia La memoria oral ha registrado Y algunos documentos de periódicos del siglo XIX Donde se da a conocer la historia del carnaval En un paréntesis, por favor Ahorita que están pasando los negritos Si podemos hablar un poco acerca del origen de este conjunto Es muy probable que este grupo Se haya organizado a fines del siglo XIX Eran los tundiquis, ¿no? De los negros Y trata de ver una manera de recordar a los esclavos Obviamente no tenían esta indumentaria Era un traje mucho más sencillo Porque eran tal como los veían los esclavos en esa época Y había un caporal que era el que los manejaba Los conducía a las faenas agrícolas, faenas mineras De esa forma los tundiquis repetían Ese ritmo y esa instrumentología Que tiene que ver con sonidos Incluso hasta de origen africano Entonces este grupo Participó plenamente en los años 20 En el carnaval de Ururo Y reaparece y se reorganiza en los años 57 Con los negritos hijos del pagador Y hijos de la Zaya Que son dos conjuntos que están en el carnaval Muy lindo Permítame por favor Fabricio Unos momentos Porque en estos momentos también queremos mostrarles A todo el país y a nivel internacional También los diferentes puntos que tenemos desplegados Por parte de Bolivia Tebella Que somos el carnal oficial del carnaval de Ururo Y queremos mostrarles la alegría De las personas que también han llegado Hasta la capital del folclore Se habla más o menos de aproximadamente 28 mil visitantes Que recibe la capital folclórica Pero vámonos hasta otro punto Con Valeria Torres Que nos va a mostrar un poquito Cómo se está viviendo a esta hora de la mañana El carnaval de Ururo Adelante Valeria Así es, muy buenos días a todo el país En este momento me encuentro aquí La vida así Cada vez está haciendo su paso Aquí los emores Vamos a tratar de hablar con unos de ellos ¿Cómo estás? Muy buenos días en vivo para Bolivia Te ve hace cuánto tiempo ya bailas Buenos días Ya son 17 años Que estoy cumpliendo la promesa Ante la mamita del socavón Muy feliz de haber vuelto aquí al carnaval De Ururo, Ururo, Bolivia Para todo Ururo, Bolivia Esto voy a dedicar para toda mi Bolivia Este es el gran magistrado del carnaval de Bolivia Un saludo para toda la gente que nos está viendo en el español Comentarnos tal vez igual sobre tu traje De qué trata un poquito Esto más es una etnia de los negritos Se llama Aramoco Es un pequeño personaje De un joven alegre Cuál representa la alegría de los negritos tundiquis Cuando los negros esclavos Entraban tocando La danza de los tundiquis Es la alegría Representa la alegría Y la gallantía De los negritos de Parador Y la juventud Es de esa manera que se está viviendo Ya a extra de la mañana El carnaval Con el paso aquí de los negritos Está ya afro también Por la avenida cívica Este es el panorama que se tiene a extra de la mañana Nuestros conjuntos folclóricos Que ya hacen paso por la avenida cívica Dirigiéndose ya A la iglesia del socavón Con estas importantes imágenes Retornamos con ustedes Bien, estamos al ritmo de Tundiqui Disfrutando del carnaval de Oruro 2022 Queremos saludar a todas aquellas personas Que en estos momentos Nos están viendo a través de las pantallas De Bolivia TV A nivel nacional e internacional Conozcamos más de la historia Del carnaval de Oruro Fabricio, por favor ¿Cuáles son las características Que más podemos destacar del carnaval? Bueno, el carnaval de Oruro Tiene un hecho sui generis Es el único lugar en el mundo Donde es posible ver un santuario Una imagen religiosa católica De la Virgen María Y a pocos metros Ver un tío de la mina En el mismo templo Esa es una contradicción Aparentemente Pero ese es el punto alto Ese es el punto singular Del carnaval de Oruro Porque es el único lugar en el mundo Donde es posible advertir ello Y es posible ver Que los diablos bailen Para honor En honor a la Virgen del Socavón Entonces Este hecho Además de la interculturalidad De muchos grupos culturales Que participan No solo del altiplano De la parte andina Sino también del valle O del oriente Hace que confluyan Estos elementos En esta festividad Pero además El rasgo de ancestralidad Porque se remota A los mitos De Guari Cuando estaba Cuando mandó a destruir A los urus Con la lagarta La víbora El sapo Las hormigas El cóndor Y esos elementos De la simbología De esa leyenda Están impresos En la inumentaria De la máscara Del traje Del bordado Esa es la riqueza Ese es el valor cultural Simbólico Del carnaval de Oruro Y que no puede ser Fácilmente imitado Por cualquier otro país Que pretende Tomar elementos Del carnaval de Oruro Cuando estos ya tienen Una razón Un significado Un significado Un significado Que se llama Negritos Significa Que representan La esclavidad De la gente y fue el jurídico no más que no más tenemos que ser muy bien en estos momentos se está haciendo también es paso por la avenida cívica los negritos del pagador que al inicio del año 1956 en reunión de familiares y vecinos conocedores de la cultura y folclore con la amplia inquietud e iniciativa forman una agrupación folclórica de manifestación popular los conjuntos bueno ahora ya va a llegar fabricio seguimos con el historiador hablando acerca de los conjuntos folclóricos que en estos momentos están haciendo paso ya por la avenida cívica es donde nos encontramos en estos momentos pero estamos desplegados en diferentes puntos de lo que es el recorrido del carnaval de orura que son cuatro kilómetros aproximadamente que tiene que ver sí aproximadamente ahora con algunas variantes del recorrido pero se mantiene la esencia y creo que esto también ha sufrido cambios había recorridos que eran distintos a los de años pasados y que de alguna forma ahora por la nueva escenografía la nueva infraestructura hace que esto amplíe también para albergar a mayor cantidad de espectadores y se siente la energía una energía diferente podríamos decirle tal vez porque este carnaval de oruro dos mil veintidós tiene una gran particularidad porque estamos pasando el kobe de 19 y en la gestión dos mil veintiuno pues no se realizó el carnaval si en la historia sean solamente en el siglo 20 se han suspendido durante la guerra del chaco no hubo carnaval de esos años el 33 34 y 35 y hoy los dos mil veintiuno también se suspendió son han sido fechas muy especiales y creemos que ahora más bien se está renovando la fe la gente está asumiendo el deseo de revertir una situación tan adversa como la que se tuvo con la enfermedad con el cob y creo que eso hace de que se acentúe también la el momento devocional y sobre todo el sentimiento que se vive allá en el santuario cuando todos los devotos o sus lanzarines van a expresar en de enojos en lágrimas es súper esa su petición tan íntima y tan especial a nuestra señora del socavón exactamente y también podemos ver que las medidas de bioseguridad no se pueden dejar de lado disfrutemos de este carnaval pero cuidémonos todos para evitar que se propague el kobe 19 y poder llegar a una normalidad cotidiana que teníamos antes y poder disfrutar de esta obra maestra el patrimonio oral e intangible de la humanidad declarado por la unesco si podemos hablar también al respecto cómo es que se declara obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad al carnaval de oruco claro han sido etapas previas en los años 90 primero declarando patrimonio cultural de la nación de bolivia y luego ya formulando una carpeta de postulación que ha merecido un proyecto una una elaboración de un plan de escenal y muchos otros elementos de donde que van a servir para fundamentar porque este carnaval de oruco es una obra maestra entonces tiene que ver mucho con lo que habíamos comentado con los rasgos de interculturalidad el rasgo de religiosidad popular el aspecto de ancestralidad y muchos otros elementos que solamente puede advertirse en el carnaval de oruco obviamente esta carpeta ya en 2001 en el mes de mayo ha permitido que el carnaval reconduzca un poco sus actividades y bueno hay muchas tareas todavía por realizar desde la declaratoria más de ya 20 años de la declaratoria podemos observar que ya están cerca del santuario del socavón para poder demostrar la fe que tienen ellos los danzarines con características similares a los antaguaras en el carnaval de oruco se presentan los aguatiris conjunto folclórico fundado el 27 de agosto de mil novecientos setenta y uno esta danza con la participación de jóvenes varones y mujeres yocallas y millas están inspiradas en la facna de los aguateros responsables de trasladar agua en las comunidades recorriendo para esto largas distancias fabricio hablemos más de lo que viene a ser el origen de este conjunto folclórico aguatiris bueno los aguatiris ya llevan 50 años de participación en el carnaval de oruco además tiene que ver con algunos nombres como don francisco castellón fernando gómez y también al profesor jaime leitón que le dio la letra del acorde musical a partir de la inspiración de algunos guaynos inspirados con la actividad que hacen los aguateros no y que tiene que ver con una danza estilizada en el uso del poncho en el uso también de alguna parte de la indumentaria pero que ha caracterizado a estos grupos como los santaguaras de generar un movimiento especial durante el carnaval de oruco como obviamente no son propiamente autóctono son estilizados pero tienen su gran participación juvenil que es lo que les caracteriza ampliamente y eso se ha ido caracterizando también a lo largo de los años en el carnaval de oruco la participación de los jóvenes de niños incluidos que quieren también llegar hasta las pies hasta los pies de la mamita del socavón así es la participación está abierta está muy inclusiva y creo que eso ha hecho de que el carnaval vaya asumiendo también la participación no sólo la gente de bolivia sino del extranjero hay gente desde desde varios países que llegan al carnaval de oruco y que se ve como un fenómeno muy especial es me encanta me encanta poder conocer más de la historia del carnaval de oruco pero tenemos anuncios importantes junto a gabriela permíteme fabricio por favor adelante gabriel claro que sí así es el gobierno te recomienda disfrutar del carnaval con mesura cuídate y protégete contra el virus vacuna te que es lo más importante unidos estamos saliendo adelante viceministerio de comunicación muy bien agradecemos a nuestra compañera gabriele nosotros seguimos disfrutando del carnaval de oruco y usted que no pudo llegar hasta la capital folclórica pues los invitamos a que se queden junto a la señal de bolivia tv porque son 14 horas de transmisión ininterrumpidas que les vamos a estar mostrando la riqueza cultural que tenemos en nuestro país escuchemos un poco en estas fiestas carnavaleras no puede faltar espuma reinamora porque no irrita la piel no es tóxica y no contiene r22 este producto está en bolivia tenemos dos presentaciones de seiscientos y doscientos cincuenta ml porque sin espuma reinamora estos carnavales no serían fiesta reinamora te enamora naranja piña frisa manzana cola pomel y limón refrescos baby tu mejor opción la más económica y más sabor pídela en la tienda de tu barrio y disfruta la mejor tradición boliviana body la fiesta del sabor es un productor industria sama pedidos al dos ochenta y cinco veinte veinticinco y al siete seis siete cinco ocho cero cero cuatro y 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 La danza de Huatiris es una expresión cultural contemporánea bastante nueva. La danza de Huatiris es una expresión cultural de las personas que trabajan en el campo y vemos las saltar, girar, dancer. La danza de Huatiris es una expresión cultural de los animales. Muy bien, estamos viendo en estos momentos que pasan los Huatiris que están haciendo su paso por la avenida Cívica. Ya están cerca, cerca de lo que es el socavón. Ya van a estar pronto a los pies de la mamita del socavón, Fabricio. Así es, participando ya con más de 50 años en el carnaval de Oruro. Y bueno, previendo de que la seguridad, bioseguridad esté también presente en cada uno de los conjuntos, como se lo está advirtiendo aquí en el escenario de la avenida San Ginés Vincenzo. Y en estos momentos nos vamos a trasladar hasta la Plaza 10 de Febrero, porque ahí está haciendo su paso la Morenada Central. Morenada Central de Oruro, que ha sido fundada el 29 de noviembre de 1924. La historia de la Fraternidad Morenada Central Oruro se remonta el 29 de noviembre de 1942. Pero mucho antes, en la ciudad, se estableció un gremio de comerciantes que se dedicaban a la venta de la hoja de coca. Tiene una historia muy particular en lo que viene a ser la Morenada de la Central de Oruro, Fabricio. Tiene una comunidad de comerciantes que vino de las comunidades de Cairi, en este sector de la provincia de Roma. Por eso también el nombre de la canción emblemática La Romeñita, que está inspirada justamente en este grupo. Y ellos llegaron a establecerse en la calle Cochabamba, con varias tiendas y centros de abasto que generaba aumento comercial para la venta de hoja de coca, además de otros productos. Y una de las razones importantes de esta organización es que se consideraban aliados, gente muy... se cooperaban entre ellos mismos. Y eso a través de la organización de la Unión Comercial, que era fundada en ese año, en 1924, que va a cumplir 100 años. Ya después se organizan como conjunto con Parza de Morenos. Y de alguna manera ya se establece su identidad con los colores, con los símbolos que lleva. Hoy en día, a partir de 1955, cuando se presentan con nueva indumentaria de traje de ensayo y nuevos elementos que van a identificar y diferenciar a los otros grupos de morenos que vieron. Bueno, entonces disfrutemos de lo que es la morenada central de Oruro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Coca-Cola retornable, es importante, Coca-Cola retornable, lo mejor para ti y tu economía. Coca-Cola, Coca-Cola, la magia, de verdad, importante porque tómese usted una Coca-Cola a esta hora de la noche. Es importante también recalcarles que está haciendo su paso por la avenida San Ginés Vicente, más conocida como la avenida Cívica, la morenada Central Oruro. Una de las morenadas más conocidas, más esperadas del carnaval 2022. Cuatro bandas las que tiene esta morenada, fraternos desde distintos lugares del país que van llegando hasta la capital de Foctore para ser parte de la morenada Central Oruro. Lindas morenas, también podemos observar también los turrilitos, los diferentes personajes de la morenada. Vamos nosotros a dejarles con la música, con la morenada, y es que está haciendo paso por la avenida San Ginés Vicente, la morenada Central Oruro. Más detalles y sobre todo más mensajes. A esta hora de la mañana, porque el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización difunde y fortalece nuestras expresiones artísticas, culturales de los distintos pueblos y regiones del Estado Plurinacional de Bolivia. Con las medidas de bioseguridad, vivamos y disfrutemos el carnaval saludable. Es un mensaje del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en estos carnavales es importante que se tome en cuenta todo lo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene para usted. En estos carnavales celebramos las tradiciones de manera responsable con nuestro medio ambiente. No derroches el agua y coloca la basura en su lugar. Cuidemos el agua, cuidemos la vida. Es un mensaje del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Les origines de la Morenaga ont un rapport direct avec les esclaves travaillant dans les mines d'argent de Potosí et également dans la région des Yungas. Elles mettent en scène l'exploitation dont étaient victimes les esclaves travaillant dans le foulage du raisin lors de la production du vin. Parmi les danseurs, on note le majordone espagnol, reconnaissable à sa moustache, sa barbe et sa pipe. On a également celui du touril avec son costume cylindrique en forme de tonneau de vin qui rappelle ceux des costumes des esclaves d'origine africaine. La richesse des matas utilisées également dans la confection des costumes et la finesse des coupes montrent que l'époque était particulièrement prospère pour la Bolivie. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. La richesse des matas utilisées également dans la confection des vies. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así es momento de consejos muy, pero muy importantes en este carnaval. Cuídate del COVID, pero también cuídate de las transmisiones sexuales. El VIH, SIDA y los embarazos no planificados se pueden prevenir en este carnaval. La decisión está en tus manos. El carnaval es diversión con protección. Pantera, responsabilidad compartida. Búscala en todas las farmacias y sea una persona responsable. ¡Gracias! ¡Gracias! Las medidas de seguridad del boliviano. El Banco Central de Bolivia te recomienda, atento, no permitas que te encuentren desprevenido. El Banco Central de Bolivia te recuerda que para identificar la autenticidad de un billete debes mirar a contraluz la marca de agua y sus elementos, tocar los altos relieves de los textos, imágenes y figuras e inclinarlo para verificar el cambio de color en el hilo de seguridad y la imagen del reverso de la primera familia de billetes del Estado Plurinacional. El Banco Central de Bolivia, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico-social del país. Banco Central de Bolivia. Banco Central de Bolivia. Banco Central de Bolivia. Banco Central de Bolivia. Este está en compañía del canal oficial del Carnaval 2022 y el Ministerio de la Presidencia te recomienda, no bajemos la guardia contra el COVID-19. Pon en práctica todas las medidas de bioseguridad. Usa tu barbijo, lávate las manos y mantén el distanciamiento social. Unidos estamos saliendo adelante. Viceministerio de Comunicación. No llegamos con más importantes mensajes. Vivamos un carnaval saludable. Al compás de una música y danza, expresemos nuestra identidad cultural. Es un mensaje del Ministerio de Culturas. Descolonización y despatriarcalización. Una fiesta feliz es Carnaval con Salud 2022. ¡Gracias! 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 Estamos en toda la ruta del carnaval Ahí pique Identifique a nuestros vendedores con su clásica gorra El negrito, tradición orureña Si vienes al carnaval de Oruro Y no comes pique del negrito ¿Para qué has venido? Mariana Central Oruro Esta historia Se vuelve al novembro de 1942 Representa a la gente Que used to sell coca leaf De diferentes origines De La Paz, Bolivia En 1955 El nombre cambió A Conjunto Folclórico Morenada, Zona Central En ese momento Adoptó el instrumento Matraca El quirquincho Que representa un animal Characterizado de esta región Matraca Altyazı M.K. La Paz ¡Gracias! 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 Usted está viendo a través de sus pantallas del Carnaval de Ororo 2022 y el Ministerio de la Presidencia le recomienda que el Carnaval no sea un escenario para esparcir el coronavirus Usa el barbijo, lávate las manos y mantén el distanciamiento social Unidos estamos saliendo adelante Viceministerio de Comunicación Continuamos con más consejos para usted que nos está observando a través de las pantallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gabriel! Efectivamente nos encontramos en otro punto de la Avenida Cívica, donde estamos presenciando lo que es esta festividad, esta tradición, cultura, folclore. Y en esta oportunidad estamos viendo a la Morenada. La Morenada forma parte de las expresiones culturales tradicionales correspondientes al periodo colonial. Su origen es de la devoción de Nuestra Señora del Zocabón. Hace renombre a la esclavitud de los negros bajo el dominio de los españoles. La Morenada también representa a esclavos de origen africano sometidos a la autoridad real y patronal. En este evento se puede notar que el trabajo pisa de uva para producir también el delicioso vino. Tiene cantos dramatizados que explican el motivo de la danza. Su baile es lento, cadencioso, con una melodía musical en banda de bronce. Los símbolos son la careta, la fisonomía que tenemos con el afro, con exageración del labio inferior grueso y el pollerín similar a un barril. Los símbolos de diferenciación de la danza de la Morenada y tan tradicional que estamos pudiendo evidenciar en estos momentos. Esta danza es tan fecilla. El conjunto de los Morenos tiene como personajes propios y agregados al caporal mayor y de tropa. Asimismo hay al Rey Moreno, al Rey Blanco, la Negra o la Reina. El achachi, los morenos, las choretas. Estos que están tradicionales estamos pudiéndolo ver acá, solamente en el carnaval lloro. Esta es la actividad que nos da y conglomeran mucha gente. Podemos estar notando también, querida Gabrielita, desde acá se vienen muchas personas con devoción a la mamita del socavón. En esta oportunidad estamos viendo a la Morenada Central. Recordemos que la gente está emocionada, aplaude, está bailando, está sacándose fotografías también con aquellas personas que de pronto son familiares. Estamos acá todos a leer, transmitiendo a través de las pantallas de Bolivia TV, el canal de todas y todos los bolivianos. Disfrutemos de este carnaval con responsabilidad. ¡Gracias! 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 Continuamos con más otra vez de las pantallas de Bolivia TV. y es importante hacer mención a quienes también están apoyando esta transmisión a Tel Carnaval 2022 y hablamos de la empresa de telecomunicaciones Intel porque la promo 3x3 es para usted que nos esté escuchando. Durante todo el mes de febrero vuelve el paquete 3x3 ilimitado. Tres horas por tan solo tres bolivianos. Navega como quieras o donde quieras. Del 1 de febrero al 28 de febrero somos la transformación digital. Somos Intel, la empresa de telecomunicaciones de los bolivianos. Continuamos con más mensajes para usted que nos está observando a través de nuestras pantallas porque el Banco Central le tiene importantes consejos. Si usted quiere ahorrar, si usted quiere hacer crecer su ganancia y su dinero toma en cuenta el bono navideño del Banco Central de Bolivia. Busca una nueva alternativa segura de inversión. No busques más. ¿Todavía estás a tiempo de adquirir tu bono PCD navideño? Con una atractiva tasa de interés anual del 6.5% obtengo hasta el 31 de marzo a un valor de 1.000 bolivianos por bono en las cajas del Banco Central, sucursales del Banco Unión y también de Atomía. El Banco Central de Bolivia comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico, social de todo el país. Somos el Banco Central de Bolivia. La historia de la tarde es que refresquese con una bebida muy, pero muy conocida. Si no se habla de bebidas alcohólicas, es importante hablar de Coca-Cola después de tanto tiempo de retomar a la alegría y la diversión del carnaval. Y así como el carnaval retoma, retomamos. Y nos vemos con nuestros amigos y familia, a los hermanos de nuestras eternidades para disfrutar con una deliciosa parrillada acompañada de una refrescante Coca-Cola. Tiene que ser retornable mientras que usted escucha un caporal, una morenada del carnaval. Las comidas tienen que ir acompañadas de Coca-Cola. Coca-Cola retornable, lo mejor para ti y tu economía. Coca-Cola, la magia es de verdad. Coca-Cola, la magia es de verdad. Para usted que nos esté escuchando y nos está viendo en este carnaval 2022, el Ministerio de la Presidencia le recomienda que el carnaval no sea un escenario para esparcir el coronavirus. Usa el barbijo, lávate las manos y mantén el distanciamiento social. Unidos estamos oliendo adelante. Vice Ministerio de Comunicación. Tenemos que más, que más consejos para usted. No solamente se cuida del COVID-19, también proteja de las infecciones de transmisión sexual. El VIH y los embarazos no planificados se pueden prevenir en este carnaval. La decisión está en tus manos. Carnaval es diversión con protección. Pantera, responsabilidad compartida. Búscala en todas las farmacias del país. Cuídate y cuida a los demás. Pantera, responsabilidad compartida. Pantera, responsabilidad compartida. Pantera, responsabilidad compartida. Usted está viviendo el carnaval 2022 a través de las pantallas de Bolivia TV. Un derroche de alegría, un derroche de plurila. En este momento queremos darle una mención especial al Ministerio de Culturas por el apoyo que le da al carnaval. Los sonidos y los ritmos de nuestra música son diversos y cada una de ellas nos contagia el espíritu de integración. ¡Viva el carnaval 2022! Es un mensaje del Ministerio de Culturas, descolonización y despatriarcalización. ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Gracias! 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 Difundimos nuestro patrimonio Carnaval de Oruro Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Se integren a Nuestra Señal. En Chile, Calama TV, Radio Televisión Comunal en Iquique, Canal Puerta Norte en Arica, y en Argentina, Bolivia al Aire TV, además de las transmisiones de los portales en línea de nuestras misiones en el exterior. México, New York, Perú, España, Irán y Brasil. Difundimos nuestro patrimonio. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Continuamos viviendo el carnaval de Oruro, este majestuoso carnaval. Pero también es momento de trasladarnos hasta otro punto, donde se encuentra nuestro compañero Daniel Betulla. Él está con importantes autoridades, el alcalde y el gobernador de la ciudad de Oruro. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. Así es, compañeros, buenas tardes. Y autoridades del departamento se han hecho presentes acá en el carnaval. Estamos con el gobernador de Oruro, Johnny Beria. Gobernador, ¿cómo está? Muy importante lo que es esta entrada y obviamente la reactivación económica. Sí, es importante. Estamos como primera autoridad del departamento apoyando la realización de nuestro carnaval. Tempranas horas de la mañana ya hemos acompañado a nuestra Virgencita del Socavón haciendo una peregrinación. Y lo más importante, hemos rescatado la fe, devoción y alegría que hay tanto de los bailarines, de los músicos y del público en general. Se siente, se percibe esa alegría, esa fusión de entusiasmo que acompaña a los ordeños y a los visitantes. Gobernador, ¿de qué? ¿Cuánto tiempo se va a tener ya lo que es las cifras de la reactivación económica en la cualidad del carnaval? Consideramos que es un año bastante atípico. La organización del carnaval recién se dio hace unas dos semanas atrás. Típicamente se da en el mes de noviembre el primer convite a la organización desde ese entonces. Yo creo que unas dos semanas vamos a tener ya los datos en relación a lo que es este carnaval. Desde el gobernador también estamos con el alcalde de Oruro, Ademar Wilcarani. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, también disfrutando del carnaval. Sí, buenas tardes, disfrutando de lo que es la peregrinación del día sábado de carnaval. Muy importante la gestión, el tema de las vacunas para poder lograr este carnaval, alcalde. Ha sido importante la gestión del Estado Central a través de nuestro hermano Luis Arce Catacora, garantizando la primera, la segunda y la tercera dosis de ese esfuerzo. Decimos a la población continuar vacunándose para lograr una normalidad ya más adelante, alcalde. Sí, continuamos con la campaña, yo pongo el hombro por Oruro. Estamos con una cobertura de una comunidad de 5 a 11 años para retornar a las clases presenciales, semipresenciales o virtuales, dependiendo de la modalidad que corresponda. Alcalde, ¿sin la vacunación no se hubiera podido lograr todo esto? Ha sido, como le digo, importante agradecer al hermano Luis Arce Catacora, por el trabajo que ha hecho para gestionar las vacunas. Señoras alcalde, nos dejamos disfrutar del carnaval. Gracias. Muchas gracias a este informe que tenemos a esta hora de la tarde ya, por parte del gobernador y el alcalde que están acá presentes en el carnaval de Oruro. Gracias querido Daniel, continuamos acá viviendo, mostrándoles lo que es folclore, lo que se está viviendo, la alegría de las personas, el folclore, la tradición. Vamos a también saludar a nuestra compañera Valeria Torres, quien se encuentra en otro punto de la ciudad de Oruro, quien está con la policía para que nos dé también sobre las normas que se está haciendo para esta norma de concientización. Así es, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todo el país, en este preciso momento me encuentro aquí en la avenida Cívica. Ya se está viviendo el carnaval de Oruro, existe mucha gente, la alegría también aquí, podemos observar cómo es la gente que está ya siendo parte de este carnaval de Oruro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, en vivo por Evolivia TV, participando de este carnaval de Oruro. Sí, muy feliz, contenta de haber vuelto a tener la fiesta, el carnaval mayor del mundo. ¿Desde dónde está viniendo usted? De Cochabamba. ¿Usted también viniera de Cochabamba? Yo vengo de Santa Cruz, después de muchos años. ¿Estados Unidos también está viniendo aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el carnaval de Oruro? Una belleza, es lo mejor, divino, divino. Una invitación a la gente, que se siga sumando a esta importante obra maestra. Sí, que vengan, están a tiempo y bueno, pues participar de este bellísimo carnaval de Oruro. Muchísimas gracias, ese es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde desde la avenida Cívica. Aquí tenemos los jóvenes también, la gente que está muy contenta participando, viviendo este carnaval de Oruro 2022, luego de la pandemia que se ha vivido también en todo el mundo. Y bueno, reactivando también la economía a través de este tipo de actividades, mostrando nuestras danzas, nuestra cultura. Y qué mejor que hacerlo a través del carnaval de Oruro, de manera nacional y también internacional, con la participación de gente también que está viniendo del exterior. Este es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde, compañeros, y volvemos con ustedes. Gracias, Valeria, por tan importantes informaciones que nos dan. Hay que vivir un carnaval con responsabilidad. Querida Gabriela, estamos llenos de entusiasmo, alegría, Flor. Pues házame ya bailado hace rato. Claro que sí, estamos bailando acá, se siente el carnaval, se siente el carnaval, pero a Flor de Biel quiero decirle, ¿qué le parece, Ángela? ¿Qué le ha parecido lo poquito que todavía hemos visto? ¿Qué le parece? Pues fabuloso. ¿Sabe qué me gusta más? De pronto puedo las bandas, interactúan con todas las personas, no sé cómo ver esos pasitos, pero por eso lo tenemos ocultos. Gracias, usted tiene algunos pasos que me tiene que enseñar. Claro, claro que sí, claro que sí, le voy a ir enseñando los pasos. More y nada, caporal, de tincos. El orureño lleva el ritmo en la sangre, pero también se ve que lleva, Ángela, la devoción, la fe. Eso es importante porque este carnaval, este sábado de peregrinación, tiene fundamental imagen y es la virgencita del sujabón, quiero decirles. Ustedes pueden ver en su pantalla, mis estimados, queridos televidentes, cómo los morenos, en este caso de la central, están ingresando, Ángela, de rodillas. Ese es el compromiso del peregrino, esa es la fe, la devoción. Claro que sí, Gabriela, tú sabías antiguamente, por ejemplo, de que cuando los bailarines llegaban hasta los pies de la mamita del sujabón, tenían que romper las caretas, era como un agradecimiento de que han culminado. El agradecimiento de llegar con los pecados, con los siete pecados capitales y terminar ahí. Claro que sí, Ángela. Y esa tradición no se ha roto, esa tradición continúa. Las cámaras de Bolivia TV, el canal oficial del carnaval 2022, se encuentran dentro del santuario del sujabón, donde los perigreses, quienes han convertido su danza en una peregrinación, hecha fe, hecha todo este manejo de cultura, sobre todo, ¿no? Están ahí dentro, entrando de rodillas ante los pies de la virgencita y van a pasar a sus pies sin pararse, es parte de los compromisos que se hacen. No importa el traje, yo digo que uno de esos trajes de los morenos está entre 7 y 10 kilos. Las morenas, ¿no? Las figuras que están con sus botas, con el corset, igual van a pasar a los pies de la virgencita, porque eso es el sábado de peregrinación. Es así, la devoción es muy importante. Y es de la cachamosa, la virgen del sujabón. Es así, es muy importante la devoción que le tienen a la virgencita, la mamita del sujabón. Todos los bailarines ahí están ingresando a la virgen a pedirle las peticiones, agradecerle también la abundancia que les está dando. Claro que sí, no solamente agradeciendo, pidiendo también. La virgen es muy, pero muy milagrosa. Por eso es que llegan sus hijos a bailar, Ángela. Pero Bolivia TV no solamente está desplegado dentro del santuario, en la avenida cívica. Ahora mismo nos vamos hasta el punto de la gobernación, donde está haciendo su paso por la plaza principal, 10 de febrero, la Morena, en este caso la Llamerada Zona Norte, corrijo, es la Llamerada Zona Norte, con danzarinas incluso que llegan desde la ciudad de La Paz. Esta Llamerada que va a hacer bailar a todos con diferentes pasitos, con la onda en mano, está viviéndose este carnaval a través de las pantallas de Bolivia TV. Y estas imágenes que vienen a ser desde la plaza de armas principal, 10 de febrero. Ahí ustedes lo tienen. Así es bien, querida. Invitar a todas las personas que de pronto no han podido asistir acá, a la ciudad de Oruro, a que puedan acompañarnos también mediante las redes sociales. Nos encuentran como Bolivia TV Oficial. Estamos en Twitter, YouTube. Ahí pueden conectarse y van a poder seguir de cerca toda la transmisión. Más de 14 horas lo que es del carnaval de Oruro. Claro que sí. Disfrute, disfrute usted que está en casa. Disfrute de La Llamerada Zona Norte. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!